Con su venia, diputado presidente. La Ley General de Cultura Física y Deporte fue expedida de manera reciente por esta legislatura, por ello implica que este ordenamiento aún no ha sido objeto de ninguna reforma. Sin embargo, todo es perfectible y hoy estamos aquí para reformar la fracción décimo primera del artículo segundo de la ley con el objeto de atender un asunto de la mayor importancia para nuestra sociedad en torno al tema de la discriminación de las personas. La Comisión de Deporte pone a consideración del Pleno una reforma quizás muy sutil, pero muy relevante y trascendente en el tema del combate a la discriminación, ya que plantea que el artículo segundo de esta ley garantice sin distinción de origen étnico o preferencia sexual la igualdad de oportunidades para acceder a los programas de desarrollo en materia de cultura física y deporte. Con esta reforma se incluye al texto de la ley un lenguaje más moderno, pero también incluyente, de manera que no quede resquicio alguno para la interpretación de las palabras, por ello la reforma incorpora conceptos esenciales del quinto párrafo del primer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde cabe resaltar que estos conceptos son el resultado de una lucha histórica que plantea generar una cultura para el respeto a los derechos humanos en nuestro país. El texto constitucional establece, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, pero sobre todo las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En congruencia con este texto constitucional, esta reforma homologa partes muy importantes en la Ley de Cultura Física y Deporte y las nuevas adiciones enriquecen sin duda alguna este artículo. Por ello, nuestro grupo parlamentario del PRD reitera su voto incondicional a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.